¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Como fuimos viendo durante la semana, hoy sí se lanzó todo esto que vemos en la imagen. En esta imagen vemos figuras comunes con variante Chase, también algunos exclusivos. Como se puede ver, estamos en Entertainment Earth y podemos ver unos cuantos comunes y exclusivos de la propia tienda activas las preventas para encargarlo. Hoy también se lanzó el Deluxe de Yamato, como se puede ver la versión normal y la variante exclusiva de esta tienda, Entertainment Earth Glow. Como se puede ver, esta primera preventa por lo menos se agotó. La fecha de lanzamiento o envío de esta primera preventa por lo menos es para abril. No se desesperen que esto, al ser exclusivo de esta tienda, seguro se retoquea las veces que sea necesario. La tienda ya publicó un video donde se deja ver la figura en persona, esta versión exclusiva Glow, la verdad es que está espectacular. Podemos ver que los Glow en general son los rayos, y este efecto aura de poder alrededor de la cabeza, cuerpo. Y bajo el efecto de luz violeta podemos ver que la cara se ilumina como si fuese Blacklight. Pero bueno, la cara no brilla en la oscuridad cargándola, solo serían los rayitos. Es muy temprano para decirlo, apenas el mes 2 de 12, pero bueno, se podría decir que va a entrar en el top de los mejores pops del año. Como se puede ver, hoy también exclusivo de Entertainment Earth salió el ratoncito de Usui. Por acá salió este Mecha Godzilla exclusivo de la tienda. Al final el exclusivo de Toy Temple fue este Ezra de Rebels. Las primeras 5.000 órdenes de esta preventa se llevan el sticker exclusivo ese de First to Make de 5.000. Se supone que en GameStop se lanzó hoy la preventa de esta Harpy Lady, pero estoy ingresando a lo que es la página y me marca error. No sé si la preventa se agotó o la habilitaron sin querer y la quitaron. Así que bueno, para quien le interese va a tener que estar atento ya que quizás la vuelven a habilitar en las próximas horas o días. En Chalice se habilitó la preventa de esta Hinatsuru. Otra de las preventas que se activaron hoy sería esta de Makio, fecha de lanzamiento de envío para abril. En la Funko Shop hoy se habilitó en stock este Ranger Deadpool. Además a este lo acompañan unos cuantos comunes. En la propia Funko Shop habilitaron todos estos para activar la notificación. Podemos ver que tenemos un Usui con kimono. También esta suma que sería otra de las tres esposas de Usui. Estos dos exclusivos de la Funko Shop. De momento no hay una fecha aproximada de cuándo se pueden llegar a lanzar estos. Imagino que más o menos para abril o mayo cuando se lancen o envíen todos los comunes de diferentes tiendas. Comentan que la próxima oleada de Demon Slayer y One Piece sería recién en seis meses. Igualmente por medio de convenciones quizás sale alguno exclusivo de convención ya sea de Demon Slayer, One Piece. O quizás alguno suelto también exclusivo de alguna tienda termina saliendo de estos títulos. Imagino que los filtradores se refieren a una próxima wave de comunes. Imagino que recién ahí podemos llegar a ver el momento de Usui contra Hiutaro o el momento de Usui con las tres esposas. Como se puede ver en Target se lanzaron estos de X-Men 97 con diseño así 8-bit. Todos estos son rumores o filtraciones que vimos creo que ayer y hoy ya se lanzaron. Lo mismo con Ezra de Toy Temple. Lo vimos en una filtración rumor de ayer y hoy ya se lanzó. Pasando a otra cosa se dejó ver en persona este Pichu exclusivo de Pokémon Center. Como se puede ver de estos con acabado Perla. Otro que se dejó ver en persona es este Comic Cover. Como se puede ver este también va a ser exclusivo de la TargetCon. De toda esta lista de filtraciones o rumores diría que solo faltaría uno o dos por verse. El único que no vimos en persona hasta ahora es el paquete 2 de Shadow y Ami. Además Funko o Target solo hicieron el anuncio revelación oficial de 5 hasta ahora al momento de estar grabando. Imagino que para mañana, el viernes y sábado harán la revelación oficial de los que faltan. Ya que el domingo todos estos van a vender tanto físicos en las tiendas como online. Por cierto, Usui se dejó ver un nuevo chaberito exclusivo de Five Below. No sé si este lo mencionamos antes pero bueno es el mismo molde que el Funko Pop. Se dejó ver en persona un nuevo Funko Pop de Madara. Ya con ese glow que tengo exclusivo de GameStop la verdad que me conformo. Si a este deciden hacerlo glow también sería una barbaridad. Solo si sacan una versión glow de este puede que vaya por él. En cuanto a anuncios o revelaciones oficiales de Funko en sus perfiles redes sociales. Podemos ver que no hay nada nuevo a comparación de lo que vimos ayer. Déjenme saber en los comentarios que les pareció todo esto a ustedes. Yo personalmente de todo lo nuevo que se viene lanzando de One Piece y Demon Slayer. Voy por Yamato que ya les comenté antes. También porque ha ido híbrido. Y solo si llega el Chase Usui con acabado metálico acá a Argentina voy por él. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios que les pareció todo esto. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.